PISA HOT presenta la noticia más importante del país. Continúa la emergencia en el rubro de transporte público, esto en las principales ciudades del territorio nacional. Gerardo Aguilar, empresario del sector, ha manifestado que de no poder ejecutar el pago de extorsiones a más de tres grupos denominados Maras y Pandillas, se han dado las últimas muertes violentas en el rubro. Alrededor de 50 muertes, estamos ya casi sumando cerca de 3.000 muertes en más de una década de extorsión. Esto no hay una estadística clara, el observatorio no está tomando en cuenta los delitos que se dan en el sector transporte. Víctor Aguilar, representante de la asociación de taxis en la capital hondureña, asegura que este flaquelo ha existido, por lo que se espera contemplar nuevas mesas de trabajo. Es el que pone los muertos, es el que pone el dinero también, o sea que aquí nosotros estamos más fregados que a saber quién, pues. O sea, no podemos pedirle nada más, más que seguridad y pidiéndole a Dios que hay 48 muertos en lo que van del año. Eduardo Turcios, miembro de la Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano, ha manifestado que en sus 130 días de funcionar, los resultados son positivos. La Fuerza Nacional Antimarajipandía tiene su planificación, su estrategia. Día a día miramos nosotros a través de los medios de comunicación, capturas relevantes de algunos miembros que se dedican a este rubro de la extorsión y de otros grupos disociales. Transportistas ante estas situaciones han señalado que es necesario dar paso a la compra de modernas unidades, con la seguridad que requieren los estándares internacionales, por lo que están a la espera de aprobar el fideicomiso por parte del Gobierno de la República. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, les informó Josué Varela. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras, con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.